hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les enseñaré cómo actualizar lo que es el recovery a el samsung galaxy j5 modelo 2015 a una versión más reciente oficial y con soporte de android 9 y android 10 como le dije la rom con android 10 las estoy probando como pueden ver acá están estoy probando están funcionando muy pero muy bien ésta le traeré capaz que en unos días para cuando la termine de testear está muy pero muy buena para eso necesitan actualizar lo que es su recovery a una versión más reciente en este caso de la descripción del vídeo le dejaré para que ustedes vayan y descargue esta versión vamos a apagar el teléfono para encender el modo recovery vamos a primero tienen que descargar lo que es el twrp recovery pegarlo de la memoria interna de su dispositivo y bueno una vez hecho todo eso vamos a encender el dispositivo en modo recovery que se hace volumen arriba la tecla home y el botón de encendido los tres al mismo tiempo ahí me va a entrar como ven yo tengo la versión que les traje anteriormente en el anterior vídeo que era apta para android 9.0 pay pero éste me di cuenta que estaba dando errores en alguna ron más reciente porque están utilizando en la ron por ejemplo en el galaxy j5 modelo 2015 están utilizando archivos de android q el ron de android 9 que ya también le voy a traer esa ron que están muy buena y por lo tanto me daba al interlar fallar al perdón al querer fallar alguna ron me daba error 7 error 7 error 7 y bueno por lo tanto no flashaba como ven la versión que yo tengo en la que le traje anteriormente con el dije en el vídeo la 3.2 punto 1.1 es la versión pro lo que vamos a hacer ahora es una vez pegado lo que descargaron en la memoria interna vamos a ir a install vamos a tocar acá en install imagen y vamos hacia arriba como ven acá está el que le traje anteriormente que era el 3.2.1 guión 1 que tenemos instalado y el más reciente que salió hace unos días hace una semana más o menos en la 3.3.1 guión bajo j5 lt o sea es el oficial pero no enfoque la cámara es el oficial joven acá en tal que tenemos instalado y acá está el oficial con soporte de aroma de android 9 y de android q lo que vamos a hacer ahora es instalar acá abajo dice twrp vamos a tocar donde dice recovery es muy importante que toques recovery porque arriba es kernel tocan el archivo tocan recovery y van hacia la derecha eso es todo la interacción del recovery lo que vamos a hacer ahora es revoke system y le vamos a dar en no instalar ahora lo que va a hacer el dispositivo va a iniciar el la rom por así decirlo o sea va a iniciar normalmente para que se acomode lo que es recovery puede demorar un poquito de la instalación o sea en el primer reinicio hay veces que a veces le hace dos blogs o sea vuelve a aparecer el recovery pero como ven me abrió solamente lo que es la rom ahí está actualizando estas son gente la verdad que está muy 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 buena llenen el vídeo de like así le traiga lo más antes posible lo que es la rom está muy 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 bastante corto y está muy bueno vamos a hacer acá tenemos vamos a ver donde estaba, ah bueno, ya inició la ROM, miren de rápida que anda está muy pero muy rápida lo que vamos a hacer ahora es apagar el dispositivo para fijarnos que se actualizó el recovery, eso y bueno una vez apagado, como ven la ROM se apaga muy rápido, se enciende muy rápido es una de las mejores que estoy probando hasta el momento ahora lo que vamos a hacer es iniciar lo que es recovery, presionando volumen arriba home y el botón de encendido los tres al mismo tiempo y ya le tiene que estar instalado el nuevo recovery para soporte de Android 10, Android 9 y Aroma Installer como ven, acá dice 3.1, ya está actualizado el nuevo recovery que es el 3.3.3-1 y bueno gente ese fue el video, espero que les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse y apoyar con un poderoso like para que les traiga más videos del J5 modelo 2015 ya traeré digamos para el J5 modelo 2016 así que bueno los pasos son iguales solamente cambian el archivo y bueno gente ese fue el video espero que apoyen con mucho like como les dije para seguir motivado y trayendo video día a día nos vemos mañana en el próximo video muchas gracias por todo chao 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 Gracias por ver el video